Terminada la emergencia de los incendios forestales en la región, se ha podido apreciar la real dimensión del desastre causado. A la destrucción de miles de viviendas se suma el daño a la agricultura y la ganadería. Serán meses difíciles para este sector. Las praderas, que servían de alimento para los animales, ahora son cenizas. Deberán esperar la temporada de lluvia para que el suelo se recupere. Los agricultores agrupados en la Sago y en la Sofo nos están haciendo llegar forrajes de ellos, de sus propias cosechas, en fardos, en silos, bolas, en fardos o rollos grandes, para poder nosotros distribuirlas de acuerdo a lo que vemos, a nuestro catastro y a la necesidad que vamos viendo. Lo que hemos dicho es que la necesidad es altísima. Nosotros estamos calculando la necesidad hoy día de entre 45 y 60 toneladas diarias de alimento, forraje o silo, y tenemos una recepción bastante menor que esa. El ex recinto Fital se ha convertido en centro de acopio de la ayuda enviada desde el sur del país. La Asociación Agrícola Central se ha encargado de canalizar la entrega de la alimentación para los animales de la zona del Maule Norte y en Linares se ha concentrado la ayuda para el Maule Sur. Y para ello, la red de voluntarios como carabineros, ejércitos, municipios, entre otros, ha sido fundamental para llegar con ayuda a los sectores más necesitados. Perdí todo lo que es forraje de animales, se me quedan las pesebreras donde tenía las pajas guardadas para limpiar en los fardos, alimentación para los animales. Eso es lo que necesito yo en mi urgencia, forraje para animales. ¿Cuántos animales? Tenemos 17 vacunas en general más 20 ovejitas y cabritas otras 10. Eso es lo que tenemos. Bueno, en el campo nuestro no hay nada. Se quemó todo, todo. Solamente hay cenizas. Los animales que estaban en los cerros, que antes podían comer arbustos, todo lo que fuera ramitas chicas, hoy día no tienen nada. Esos animales andan buscando entre medio las cenizas cómo poder alimentarse y de qué. A diario aumenta la necesidad de alimento para los animales en las zonas afectadas. Sin embargo, el stock disponible para distribuir entre los afectados es insuficiente. De ahí el llamado para que los interesados en aportar se acerquen a la agrícola central.